Coronare, 40 años, coronare Son cuatro décadas de trabajar sin parar Por la naturaleza, el medio ambiente y la sostenibilidad Celebramos, aunque sean, muchos años para seguir proyectando Una región que crece en paz, en equidad Coronare, 40 años, coronare Mejor calidad de vida, tu bienestar nos inspira Coronare, 40 años, coronare La fauna, la flora, el agua y el suelo Respirar felicidad es nuestro anhelo Coronare, 40 años, coronare Que en el ambiente se sienta, celebremos son cuarenta Coronare, 40 años, coronare Coronare, 40 años, coronare Coronare, 40 años, coronare Coronare, 40 años, coronare